He visto en los videos donde hacen la finta, es muy bueno, no busco, no, échale ganas, no, más, más que yo, échale ganas, no, más, más, más que yo, échale ganas. He visto en los videos donde hacen la finta, es muy bueno, no, échale ganas, no, más, más, más que yo, échale ganas. Gracias a todos por el apoyo. Gracias. 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 Gracias.